Por su presunta responsabilidad en la comisión de cuatro homicidios ocurridos entre los años 2017 y 2019 en el norte del Valle del Cauca. Se trata de Ricardo Andrés Castañeda, alias Caleño, Alexander Ramírez Quisenu, alias Cacerolo, y Carlos Andrés Gamba Flores, alias Gamba, quienes la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto paladínquira agravado, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego agravado, fabricación y tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los flacos ejercían su accionar delictivo en los municipios de Cartago, Ancerba Nuevo, Alcalá y Obando, en el Valle del Cauca, así como en el departamento de Rizaralda, en su capital, Perenga. Un juez acogió la solicitud de la Fiscalía y decidió que estas tres personas deben continuar privadas de la libertad en centro carcelano. La Fiscalía General de la Nación ha sido un llamado a la comunidad a seguir denunciando cualquier actividad delictiva, lo cual resulta fundamental para desarticular estas organizaciones y prevenir futuros actos violentos.